Con su permiso, diputado presidente, compañeros y compañeras diputadas. Quiero comentarle al diputado Ernesto Núñez, con todo respeto, que el que da explicaciones no da resultados. Resultados necesitamos en Michoacán. No queremos explicaciones ni excusas. Hoy queremos resultados. Hoy Michoacán me duele. Hoy nos duele a muchos hombres y mujeres quienes vemos la violencia en el Estado, la cual ha venido creciendo de manera preocupante y notoria. Hoy no pretendemos examinar el pasado para hacer señalamientos ni acusaciones o fincar responsabilidades estériles. Solo espero ser la voz de muchos hombres y mujeres que esperan resultados. Solo para vivir en paz. Las confrontaciones entre la delincuencia organizada, las fuerzas federales y estatales y las propias organizaciones de los habitantes han sido cada vez más frecuentes, dejando a la mayoría de la población en la indefensión absoluta. En medio de esta violencia, las finanzas del Estado sufren de una insolvencia grave que derivan de la falta de servicios públicos fundamentales. El incremento de la deuda pública y como consecuencia, la desactivación económica que ha dejado a muchas empresas en quiebra o al borde de esta. Cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática y del Colegio de Economistas del Estado de Michoacán señalan que los empleos directos en el sector turismo han ido a la baja. La derrama económica disminuyó de 11 mil 500 millones de pesos en el 2006 a 9 mil 900 millones en el 2012. El Producto Interno Bruto de la actividad turística estatal bajó de 8.9% a 8.6%. Por si lo anterior fuera poco, han salido del Estado empresas de que contribuían de manera importante al desarrollo económico. Estas cifras son contundentes. Michoacán vive no solo una crisis política y de seguridad, sino también una grave crisis económica. En consecuencia, es indispensable que el Estado mexicano, en su conjunto, tome medidas financieras y presupuestales que garanticen al empresariado de Michoacán la reactivación de la actividad económica en el Estado. En los últimos días, se ha agudizado con fuerza la problemática de inseguridad en la entidad, hasta llegar a la realización de actos de sabotaje a las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad en diferentes puntos de la entidad. En otros momentos, hemos vivido episodios de violencia y hemos denunciado la gravedad de la situación, de la cual somos víctimas los habitantes de todo lo largo y ancho del Estado, en el que se sufren las amenazas, el secuestro, la extorsión, el cobro ilícito de derechos de piso y venta de protección, so pena de represalias que conllevan a la posibilidad de perder la vida. No obstante, el día de hoy amanecimos con la noticia de que tropas del Ejército Mexicano y la Marina Armada han tomado el control civil y administrativo, literalmente del puerto de Lázaro Cárdenas. Cuarto en importancia a nivel nacional, destituyendo a más de 250 policías municipales. Adicionalmente, cifras no oficiales sitúan alrededor de 920 las víctimas mortales de estos enfrentamientos, únicamente en lo que va del año. Esto no es sólo una situación grave, es un peligro, es un grave riesgo para la seguridad y el orden público y es deber del Estado mexicano resguardar el único bien jurídico fundamental de la población, cuya pérdida no se puede resarcir. La vida de todas y todos los habitantes de Michoacán. Compañeros legisladores, sumemos esfuerzos, no solamente haciendo un llamado enérgico a las autoridades municipales, estatales y federales para que garantizar el orden público, sino que en el uso de nuestras facultades generemos mejores situaciones presupuestales para el Estado de Michoacán. Resulta por ello importante no sólo que se refuercen la presencia de los agrupamientos de seguridad y los mecanismos de coordinación entre las fuerzas militares y policiales de los tres ámbitos de gobierno, para que los ciudadanos no se vean obligados a tomar las armas en propia defensa, por lo que debemos establecer que las políticas que deben implementar contengan una orientación integral que atienda no sólo las contingencias inmediatas del acontecer cotidiano de la vida en la entidad, sino también las causas fundamentales que generan esta situación y en consecuencia atender los problemas estructurales que afectan a toda la población. Es por ello que el día de hoy levantamos la voz para que las autoridades de los tres ámbitos de gobierno atiendan de manera urgente la situación de emergencia en el Estado de Michoacán de Ocampo, para que juntos generemos las condiciones necesarias y todos los poderes del Estado mexicano en los diferentes ámbitos de gobierno proporcionemos los recursos que permitan la solución a esta grave situación, ya que como hemos señalado en ocasiones anteriores, es deber del Estado mexicano desde su fundación, pero primordialmente a partir de la reforma constitucional en materia de derechos humanos de fecha 10 de junio del 2011 establecer las condiciones indispensables para que todas y todos los habitantes del territorio mexicano, así como por quienes transitan por él, gocen a plenitud de sus derechos. En el grupo parlamentario del partido de la revolución democrática nos parece de elemental responsabilidad hacer los llamados necesarios en la búsqueda de una solución integral al problema, que nos lleve de verdad a la recomposición del tejido social, no es con actos de represión estatal, sino una dimensión necesaria e insustituible de las funciones del Estado y que tiene que ser correspondiente con la promoción y protección de los derechos humanos. El construir y poner en ejecución una serie de estrategias y acciones puntuales deben estar pensadas para superar en primer término la situación de emergencia que vive el Estado, no para duplicar los contenidos, tampoco para sustituir las responsabilidades que a cada quien nos corresponde, pues debemos iniciar por ser plenamente conscientes de la trascendencia de las decisiones que en estos momentos tomemos. Es necesario el acuerdo para superar la emergencia con el mejor método que nos permita la movilización a todas y todos los actores políticos para que desde nuestras trincheras podamos generar las mejores condiciones para el pleno establecimiento de la normalidad democrática en el Estado, a partir de puentes de diálogo, entendimiento y respeto para poner lo mejor de nuestro trabajo, con empeño y dedicación en el camino de las soluciones posibles. Por ello, retomo las palabras del coordinador de mi bancada, la política hoy más que nunca en Michoacán debe de retomar su esencia y vocación natural como el arte de la solución de los problemas. Sin duda que los que ahora enfrentamos las y los michoacanos son de una gran magnitud que nos rebasan a todos si actuamos de manera aislada. Es necesaria la articulación para presentar un frente común de la mano con la sociedad, con las organizaciones y sectores económicos, académicos y políticos para no convertirnos en espectadores y críticos de esta realidad ya que no se puede ocultar. Compañeras y compañeros, es tiempo de dejar atrás los intereses y las acciones particulares y actuar de una manera integral en el desarrollo del Estado de Michoacán de Ocampo, convirtiéndonos en los constructores de los cimientos sobre los que podemos edificar un Estado diferente. Es cuanto, señor diputado presidente.